Esta es mi petición Una doble porción Ser lleno de la unción Yo anhelo más señor Esta es mi petición Una doble porción Ser lleno de la unción Anhelo más señor No me conformo con lo que siento No quiero más No me conformo De ver lo mismo Donde te estás No me conformo Con lo que siento Quiero más No me conformo De ver lo mismo Donde te estás Siete del cielo Es lo que anhelo Siete del cielo Quiero ser lleno Siete del cielo Es lo que anhelo Siete del cielo Quiero ser lleno Esta es mi petición Una doble porción Ser lleno de la unción Yo anhelo más señor Esta es mi petición Una doble porción Ser lleno de la unción Yo anhelo más señor Yo anhelo más señor No me conformo Con lo que siento Yo quiero más No me conformo De ver lo mismo Donde te estás Siete del cielo Es lo que anhelo Es lo que anhelo Siete del cielo Quiero ser lleno Es lo que anhelo Es lo que anhelo Siete del cielo Quiero ser lleno Quiero ser lleno Quiero ser lleno Quiero ser lleno Y rebuce mi copa Remueve lo que impide Remueve lo que estorba Remueve todo obstáculo Remueve lo que impide Remueve todo obstáculo Remueve lo ahora Rebuévelo ahora Ahora, ahora, ahora Rebuévelo ahora Rebuévelo ahora Rebuévelo ahora Que rebose mi coja Que rebose mi coja Que rebose mi coja Que rebose mi coja Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Yo quiero ser hielo Yo quiero ser hielo Yo quiero ser hielo Rebuévelo que impide Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Remuevelo que impide Remuevelo que estorba Remuevelo que impide Remuevelo que estorba Remueve principado Remueve potestad Remueve lo que impide En mi ciudad Remueve el principal Remueve potestad Remueve el todo a oeste En mi ciudad Remuevelo ahora Remuevelo ahora Remuevelo ahora Remuévelo ahora, remuévelo Remuévelo, remuévelo Y quebrás mi vida Señor Y remuéve lo que impide que tu vida en tu gloria Señor ¡Québrásame! ¡Québrásame! Yo quiero aceite del cielo mío ¡Rómpeme! ¡Rómpeme! Derrame aceite del cielo mío Remuéve lo que impide ¡Rémueve lo que impide Dios! Remuévelo Remuévelo Ahora 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 se rompen cadenas Se rompen cadenas Con ese aceite del cielo Se rompen cadenas Con el aceite del cielo Es lo que yo anhelo Aceite del cielo Ese es mi gran deseo Aceite del cielo Es lo que anhelo Aceite del cielo Aceite Yo quiero ser el hielo Aceite Aceite del cielo 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 Quiero ser lleno, yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno Yo no estoy satisfecho, yo quiero ser lleno Yo no me conformo, yo quiero ser lleno Yo no quiero sentirte solamente cuando estoy en la iglesia Yo quiero más de día, yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno Huyérame ahora, huyérame ahora Adógame ahora, ahora, ahora Adógame ahora, adógame ahora Adógame ahora, adógame Huyérame ahora, lléname el Señor Con ese aceite del cielo, con el aceite del cielo Y판jo petted Ese punto de vista de la Navidad Que cuando nos llegues, se encuentra en mi lámpara Llena de aceite Llena de aceite Llena en la Masana Llena de aceite 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 Lléname Señor, ahora, díselo Lléname Señor, ahora Dios Alguien está siendo lleno del aceite Oh, recibelo, 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 recibelo Lléname, 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 lléname Lléname Señor Pelea por tu bendición, pelea por lo que es tuyo No te dejes por vencido, no te atrevas a rendirte Pelea por lo que es tuyo, pelea por tu casa Pelea por tus hijos, por tu ministerio Pelea por tu matrimonio Pelea por lo que es tuyo, no asumente lo que tienes Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Aceite del Cielo Quiero ser lleno, toble ese aceite Señor Aceite del Cielo 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 Dios, necesito aceite del Cielo Aceite del Cielo Quiero ser aceite del Cielo Que transforme mi vida Que transforme mi vida Que transforme mi vida Que transforme mi vida También mi manera de pensar Mi manera de hablar Mi manera de hablar Transforme 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 Que solo quede en tu Dios Díselo Que solo quede en tu Dios Díselo Sí, Señor Que solo quede en tu Dios Rehúso a ser el mismo Rehúso a ser el mismo Rehúso a ser el mismo No quiero ser el mismo Quita todo lo que impide Si quita todo lo que impide Quita todo lo que impide Quita todo lo que impide Que tu aceite descienda Y arranque de mí Todo lo que impide Que me acerque a ti Que tu aceite descienda Y arranque de mí Todo lo que impide Que me acerque a ti Ardenme a mí Que te encuentren a ti Ardenme a mí que me encuentren a ti Te uso hacer el mismo Te uso hacer el mismo Te uso hacer el mismo No quiero ser el mismo Quita todo lo que impide Sí, quita todo lo que impide 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 Quita todo lo que impide